Hola amigos yo soy Miguel García Guerrero del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el día de hoy les vengo a hablar de los malditos penales, si esa forma de definición de los partidos de fútbol y qué tiene que ver la ciencia o cómo nos puede ayudar la ciencia para analizar una mejor estrategia de esa dinámica. Para todos es sabido que a México nos asusta mucho llegar a definición por penales porque hemos tenido malas experiencias en México 86, en Estados Unidos 94, todavía en el Mundial de Alemania 2006, pues nos parecía que nos íbamos a ir a penales contra los argentinos y yo llegué a escuchar personas que decían mejor perder ahorita y no irnos a penales porque nos va a ir peor. Y sí parece que les tememos un poquito a eso. ¿Y de qué se trata una definición en penal? Pues simplemente hay un jugador que va a disparar, está el portero para defender su portería, hay un punto que está a 11 metros de distancia y pues la idea es que sólo con un contacto hay que meter el gol. Tienen cinco intentos cada equipo y el que meta más en esta tanda pues es el que gana y va a poder avanzar. Obviamente también en los partidos regulares cuando se comete una falta dentro del área, sea que le den una patada a alguien o que metan la mano, pues también hay un tiro penal. ¿Cuál es la esencia que tenemos que contemplar para analizar un tiro penal? Resulta que si tomamos los datos de ESPN Sports Data, un tiro promedio de un penalti en un campeonato mundial de fútbol lleva una velocidad de 110 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Que del momento en que entran en contacto hasta que llega a la línea de gol, son cuatro décimas de segundo las que les toma ese viaje al balón. ¿Ves? Cuatro décimas de segundo pues es en realidad muy poco. Una persona promedio tiene tiempos de reacción de 25 centésimas, 30 centésimas de segundo. Los deportistas de alto rendimiento están un poco abajo de eso. Pensemos que un buen portero tiene dos décimas de segundo de tiempo de reacción. ¿Ok? Entonces a mí me toma dos décimas de segundo darme cuenta hacia dónde ve el balón y empezar a moverme. Eso solamente es para arrancar el movimiento. y a un portero lanzarse a un lado, lanzarse al otro y extenderse bien, le lleva cinco décimas de segundo. O sea que no hay forma cuando el tiro lleva la potencia promedio, no hay forma que el portero se espere, ve hacia dónde va, se lance y alcance a llegar a tapar el penal. Entonces, ¿por qué? ¿Qué consecuencia nos da esto? Pues que los porteros no pueden esperarse a ver a dónde va y aventarse. Los porteros, ¿qué es lo que hacen? Adivinar. Y es una conclusión científica, hay mucha más probabilidad de que lo detengas si adivinas que si te quieres esperar porque no te alcanza el tiempo para reaccionar y alcanzarlo a detener. Entonces los porteros justo cuando van a tirar ya decidieron hacia dónde se van a aventar y se lanza. Entonces aquí es donde empieza un poco el juego psicológico entre el portero y el delantero, porque muchos delanteros se frenan un poquitito antes de llegar a pegarle al balón para que se puedan dar cuenta a qué lado se lanza el portero y simplemente lanzarlo con menos potencia, sin tanta complicación, al lado contrario. Y hay porteros, como de repente lo hacía Jorge Campos, que cuando van a lanzarse en un penal toman impulso hacia un lado como si se puedan ir de ese lado y se avientan al contrario para jugar también con la psicología del delantero. Y finalmente, como muchos delanteros se han dado cuenta que los porteros o se lanzan a la derecha o se lanzan a la izquierda, pues viene esta costumbre de cobrarlo a Lopanenka, como lo hizo ese jugador legendario, que es al centro quedito y englobadito. De esta forma el portero ya se tiró y tú lo metes sin mucha bronca por en medio. Pero ¿qué pasa? Se empieza a hacer mucho más popular el estilo de cobrarlo a Lopanenka y psicológicamente reaccionan los porteros, se empiezan a adaptar, entonces ya muchos porteros no adivinan, sino que adivinan a que se los van a tirar al centro. Y es uno de los más grandes ridículos que puede experimentar un delantero cuando tira el penalti englobadito hacia el centro y el portero simplemente se queda parado para detenerlo. Entonces, como podemos ver, están los componentes de velocidad con que sale el balón, está el tiempo de reacción del portero y finalmente esa guerra psicológica de tratar de adivinar qué va a hacer el rival. Entonces, si se dan cuenta, el penalti a pesar de que suena como algo horroroso, pues resulta un juego de estrategia muy interesante para analizar desde la ciencia. ¡Nos vemos pronto amigos!